Saludos. Es una misteriosa figura, rara vez se ve su cara, de la que se cree que nació en el Bronx, New York City, USA. Tiene la habilidad para imitar físicamente los movimientos de cualquiera que él observe, algunos difieren en que esto cuente como superpoder. El mismo reconoce que obtuvo su habilidad desde la niñez, aunque en una ocasión se identificó como un mutante. Trabajó como un instructor de combate y ocasionalmente entrena a otras personas para convertirse en lacayos los que suelen aparecer vestidos todos iguales, para otros supervillanos utilizando las técnicas que aprendió de su observación de superhéroes y de sus participaciones en trabajos mercenarios en ocasiones. Inicialmente retratado como un villano, también ha sido visto entrenando a Luz Agent, John Walker, reemplazo de Steve Rogers barra Capitán América, uniforme y escudo distintos, y otros neo superhéroes al servicio del gobierno norteamericano. Como mercenario, no tiene ideología, excepto por la cual es contratado dinero. Debido a su habilidad para imitar las técnicas y armas de otros héroes y villanos, ocasionalmente se le ha visto personificando a otros personajes por ejemplo, a The Art Paul. Tiempo más tarde le entrena a John Walker quien luego se convierte en Usagent. Además luego de escaparse de la cárcel decide convertirse en un mercenario uniéndose a Agent X, un equipo de mercenarios que incluye a Mercs como The Art Paul, Agent X, Weasle, Bob Agent of Hydra y muchos otros. Durante un tiempo Taskmaster trabajó como un mercenario durante el cual se publicó su propio cómic supervisor que consistió en cuatro revistas. En ellas luchó en contra de enemigos tales como Iron Man y MRS. Vine, el enemigo principal en la historia. La versión ultimate de Taskmaster es un mercenario contratada por la corporación Roxxon para capturar a Cloak y Dalger. Durante su misión se encuentra con Spider-Man, Spider-Woman y Bombshell. En el proceso mostrando el poder de absorber y redirigir proyectiles de energía al final es vencido por Cloak al rodearlo con su capa y transportarlo al reino de Mepisto. El Taskmaster puede copiar cualquier movimiento ejecutado por otra persona. También es un experto combatiente tanto en combate cuerpo a cuerpo como en combate armado y puede copiar las voces y las formas faciales de cualquiera.